Hay tres grandes proyectos, el primero, el observatorio, donde se hace un seguimiento de la evolución presupuestaria del actual gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Otro fue una serie de seminarios que llevamos adelante con Flaxo, del cual es una de las publicaciones que estamos presentando hoy. Y por último, con un grupo muy nutrido de jóvenes provenientes de diversas universidades, se concentraron en diferentes áreas de trabajo para hacer una evolución de lo que pasaba en políticas públicas en la ciudad de Buenos Aires y para elaborar propuestas. Quería estar especialmente, no solo para felicitar a Leonardo y a toda la gente, jóvenes, fundamentalmente investigadores que trabajaron durante este tiempo, sino para decirles que realmente el trabajo que han hecho es un trabajo excelente, es un trabajo que es muy útil. De hecho, nosotros estamos pensando en imprimir entre hoy y mañana 2.500.000 ejemplares para darle a cada uno de los electores antes del domingo, porque estamos seguros que si leen estos trabajos repensarían algunos de ellos su voto. Me parece que, y esto logramos bastante con Carlos durante toda la campaña, Leonardo nos acompañó también a lo largo y lo ancho de la ciudad, los dos temas que se toman en los libros, el tema de la articulación social y el tema de la gestión pública, son los dos temas centrales de cualquier Estado y, en particular, uno los podría marcar como los temas fundamentales que nos diferencian de una gestión como la que se viene llevando adelante, porque el presupuesto de la ciudad está basado fundamentalmente en ingresos brutos, ingresos brutos es un impuesto regresivo y colocando buena parte de ese presupuesto en las zonas de mayor privilegio y desvinculándose de la promoción y el desarrollo de las zonas más postergadas. En este sentido, hay que plantearlo en profundidad, justamente el Estado lo que tiene es una capacidad de redistribución para poder generar condiciones de igualdad. Cuando uno quiere mirar la esencia, y voy terminando, la esencia de un gobierno, lo que tiene que mirar es el presupuesto, pero no el presupuesto solamente el que se eleva a la aprobación de la legislatura en este caso, sino el presupuesto ejecutado, porque uno puede ser, como se hizo, muy eficiente en el gasto, si uno mira, por ejemplo, en el tema de la basura, se gastó más que el 25% este trimestre, si uno mira en evaluación de la calidad de los servicios de la basura, se gastó 0,6%. Entonces, uno mirando el presupuesto entre lo proyectado y lo ejecutado en cada una de las áreas, se da cuenta a qué se le da importancia y a qué no se le da importancia. Por eso este tipo de documentos y este tipo de discusión, a pesar de que quizás el jefe de gobierno de esta ciudad está blindado por los medios y es muy difícil llegar a la discusión sobre los temas concretos de la ciudad.